Mi padre, mi padre, mi padre, primavera, con ellos puedes ser un beso. Canta tus mañanas, que en mi atardecer, verás como florece con el sol de mi anochecer. Tu semina espesa, y tierra ya le enseñe, pero la buena que va en la arena puede crecer. Llevame tus venas, y no te dejan caminar, para ti creas, y mis sueños en las naves tus ideas. Y no te devolveré, y ser firmas eras, con ellas puedes ser mujer. Canta tus mañanas, en mi atardecer. Verás como florece con el sol de mi anochecer. Llevame mis venas, y no te dejan caminar, para ti creas, y mis sueños en las naves tus ideas. Verás como florece con el sol de mi no es. Y no te dejan caminar, para ti creas, que en mi atardecer. Con ella puedes ser mujer. Fue y siga en mi camino, yo te llevo a ver. bien ¡Gracias por ver el video!